Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scar, siempre presentando y continuando con este ciclo en proceso de ventas. Una razón, una razón, una razón, una razón. ¿De qué se trata? Cuando tengas, sobre todo, un negocio comercial, un comercio, una tienda, una red de tiendas, es importante que le ofrezcas una razón, una razón, una razón al cliente.